... Mauricio Muñoz es un economista que un día decidió dejar a un lado los afanes de la ciudad, invertir y dedicarse al campo. Específicamente al cultivo de la brillantina, un follaje que en su gran mayoría se exporta y que es utilizada para los arreglos florales. Lo que hace uno es buscar nuevas tecnologías para realmente no cometer errores en el transcurso del proceso del cultivo y para obtener un mejor resultado en la producción. Durante esta aventura de convertirse en floricultor, Mauricio descubrió que gracias a un convenio entre el Ministerio TIC y Agrosavia, cerca de 3.000 productores agropecuarios del país obtuvieron el análisis de sus suelos, involucrando inteligencia artificial para que los cultivadores conozcan de antemano el estado de sus tierras y hagan rentable su negocio. Se toman diferentes muestras, se lleva o se envía a Agrosavia, es un proceso que dura de 12 a 15 días hábiles el estudio, ahí se toma la decisión de saber si sí es bueno o no es bueno para el cultivo aplicar el fertilizante que íbamos a aplicar. Y es que procesos como la digitalización de datos, el funcionamiento de un sistema para la gestión de la información predictiva en laboratorio y la implementación de un portal para que los productores accedan a los resultados y recomendaciones de fertilización en sus suelos, no es otra cosa que la implementación de la inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial es un software que lo que hace es recopilar toda la información de todos los planes de fertilización que nosotros teníamos años anteriores, alimentarse de esa información, dar una interpretación, dar un diagnóstico y dar unos resultados. La inversión en este proyecto es de 950 millones de pesos y busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento del campo. Para nosotros es de gran importancia y de gran relevancia que los productores, no importa el sitio en que se encuentren en el país, puedan acceder a este tipo de beneficios que trae la tecnología.